A nosotros, las familias de los jóvenes internos, nos ha proyectado de una manera muy positiva el apoyo que nos ha dado la institución de Documenta. Nos ha ayudado muchísimo psicológicamente, emocionalmente. A nuestros hijos también los vemos de una manera diferente, con una actitud muy diferente a como ellos tienen una visión de vida. Ahorita los vemos comentando cosas positivas para su vida, formándose un proyecto de vida. Agradecerles el apoyo que nos han brindado. Y en lo personal, es la primera institución que se ha acercado con nosotros a brindarnos ese apoyo que necesitamos para salir adelante del proceso que estamos viviendo junto a nuestros hijos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!